¡Hola, motores! ¡Muy buenas noches! ¿Cómo están por allá en casita todos? Por acá muy contento porque es miércoles, motores, y bueno, tenemos hoy mucho de qué platicar. Tenemos contenido rico, tenemos materia interesante para echarnos un par de horitas platicando de fierros, platicando de hobbies, platicando de coches, de todo lo que nos encanta, mis motores. Y bueno, tenemos ya la casa llena rápidamente, se están sumando muchos motores. Vamos a darles unos minutos más en lo que todo mundo entra a la transmisión. En este momento somos 25 motores y contamos con 25 likes. Estamos a mano, a mano, motores, y ya ahorita subirá la audiencia. Y si no, nos quedamos con 25, no importa. Están aquí los buenos, que es lo que importa. Motores, motores, motores. Hice con ustedes por ahí un compromiso el lunes pasado que tuvimos un pequeño video acerca de Mini GT y las versiones Chase y los modelos raros. Yo les preguntaba, ¿los abrimos? ¿No los abrimos? ¿Qué tan raros son realmente? ¿Vale la pena abrirlos o vale la pena dejarlos cerrados? Se pierde parte de esa inversión que se hace en modelos que valen dos o tres veces más que los modelos de Mini GT normales. Y al final todo eso nos valió gorro, motores, y los abrimos, y los tocamos, los disfrutamos. Ya estuvo súper bueno el video del lunes. Si no lo han visto, los invito a que le den un vistazo. Es un video de una hora. En vivo lo hicimos. Y bueno, descubrimos de sus empaques algunos modelos interesantes. Un Bugatti Divo versión Chase con una combinación de colores muy bonita. También un McLaren Senna, que es el número 13 de toda la edición, de toda la colección de Mini GT. Una pieza ya un poco más escasa por ser el número 13 apenas. Llevamos por más de 500, vamos en 525 o algo así. Entonces han pasado 500 números y aún así abrimos el número 13. Y también abrimos un BMW versión Chase. Un M4 GT3 muy bonito con una tampografía súper linda. en una versión sin pintura y con rines blancos y espejos blancos. Bastante padre que se ve. Y bueno, es lo que vimos prácticamente el lunes pasado. Más aparte, un ratito bastante sano y ameno de plática de lunes, mis motores. Y bueno, estamos con algunas novedades por aquí. Somos ya 69, 72. Va subiendo el recuento de gente conectada a este miércoles. Por ahí noticias interesantes. Es muy posible que entre hoy y mañana, Motores, historias de motores, alcance la cantidad de 12,500 suscriptores. Lo cual me da mucha alegría, mucho gusto, porque ha sido un montón de trabajo durante estos más de dos años. El crecer el canal, el crear contenido súper padre para ustedes. El compartirles la colección y compartir lo que sabemos de tantos, tantos años de coleccionismo. Y bueno, ese número de suscriptores es parte de la recompensa de qué tanto gusta el contenido de historias de motores, qué tanto lo aprecian ustedes. Y obviamente, el llegar a estos 12,500, pues me llena el corazón. Y les doy las gracias a todos y cada uno de ustedes que nos siguen por acá en el canal. Y bueno, tenemos ese compromiso de no pararle. Por ahí, cuando comenzamos con los miércoles de motores, hace ya un buen rato, más de dos años, pensaba yo, no, hay que guardar una piecita buena o piecita para el siguiente programa. La realidad es que ha pasado el tiempo muchísimo y al final no nos guardamos nada y cada semana, cada miércoles de motores es descubrir para ustedes un montón de piezas raras, bonitas, poco usuales, juguetes vintage y antiguos, que es lo que más, más me apasiona. Y por qué no, de pronto algunas piezas nuevas como algunos Yadas o Minis GTs o algún Hot Wheels que valga la pena, todo, todo vale la pena. Lo importante es que tenga ruedas, que tenga motor, que nos guste. Y bueno, de pronto así pasa, ¿no? A veces que hasta un tren sacamos por acá o alguna maquinita diferente, trollebuses, tranvías, en fin, juguetes de nuestra infancia motores. Somos ya 84 motores, 44 likes. Si aún no han pasado a dejar su like motores, es un excelente momento. Antes de que los tenga yo así súper atentos a los juguetes del día de hoy. Y bueno, les platicaba que el lunes pasado, en el video de lunes, por ahí me preguntaba alguien, Toño, ¿tienes Ferraris raros? Y me quedé pensando, ¿no? Pues sí, tenemos bastantes Ferraris raros, pero están todos como acomodaditos en cajas, en diferentes partes de estas y de aquellas vitrinas. Entonces, hace ratito me di a la tarea de buscar algunos de los Ferraris más raros de la colección, piezas poco usuales de ver. Bueno, tengo la mesa aquí llena con algunos Ferraris bonitos, interesantes, y la idea de hoy es ir descubriéndolos poco a poco, uno a uno, más aparte de la cacería de la semana, más aparte el cotorreo de todos los miércoles. Y bueno, la idea es pasarnos, como les digo, un par de horas súper entretenidos, platicando de nuestro vicio, ¿va? Entre tanto, somos ya 94, estamos a nada de ser 100, y llegando a 100 nos arrancamos a compartir los Ferraris que les tengo el día de hoy. Ferraris y muchas marcas más, ¿eh? Por ahí también puse en el título de este miércoles que tenemos algunos safaris, y es que tuve la oportunidad este sábado pasado de que Johnny de la Mafia de Valderas nos compartiera un safari súper raro que tiene en su colección. Y bueno, me dijo, llévatelo, Toño, sácale fotos y luego me lo regresas, y entonces lo tengo aquí en la mesa a un costado de la cámara para poder compartírselos en unos minutos más. Es una pieza realmente súper, súper rara, muy probablemente una pieza única que no se pueden perder el día de hoy, sobre todo si ustedes son amantes de Volkswagen, amantes de los vehículos raros de Volkswagen, como lo es el safari, que hay pocas versiones de juguete mexicanos de ellos, y esta es una versión súper grande. Yo pensaba que era un safari de jugarama, jugarama es una marca mexicana, pero no, resultó ser una copia bootleg del safari de jugarama. Entonces es un modelo súper raro, súper bonito, y, bueno, es parte de lo que compartiremos el día de hoy. Más aparte, algunos obsequios súper bonitos, más aparte, algo de la cacería de la semana. En fin, nos va a faltar tiempo hoy, motores, porque la mesa está llena de cosas que les quiero compartir. ¿De acuerdo? Luego, entonces, estamos, ya bajamos, llegamos a 99 motores, 98 otra vez, y llegando a 100 nos arrancamos a compartir algunas piezas bonitas. Les digo, entre tanto, pasen a dejar su like para que nos vayamos tendidos y no me ande yo distrayendo con los likes motores. Yo sé que por ahí Bus Esparza y algunos motores andan al pendiente de recordarles a ustedes que no han dejado like. Sin embargo, bueno, ya, ya llegamos a 100 y les encargo por ahí que me ayuden a dar seguimiento a cómo vamos de agrado y de amor motor en este video de miércoles, el número 95. Otra nota interesante, importante. Estoy pensando qué hacemos para el miércoles de motores número 100. No puede ser un miércoles de motores normal, no puede ser un programa más. ¿Están de acuerdo? O sea, han pasado tantas cosas, hemos hecho tantas cosas, compartido tanto a lo largo de más de 100 programas, más de 200 horas de transmisión en vivo. Tacañón, eh, tacañón. Yo mismo me voy así como hacia atrás y pienso cuántas son 200 horas en vivo frente a la cámara y es un montonal motores. Hay que hacer algo especial. Definitivamente que sí hay que hacer algo especial y por ahí traemos una idea interesante, diferente. Y les digo, la idea es poder conectarnos para celebrar esa transmisión número 100. También, muy seguramente los miércoles de motores son exclusivamente el viernes. No lo puedo hacer en domingo, no lo puedo hacer con otro día. Tiene que ser miércoles de motores número 100 en miércoles, pero me gustaría hacer un programa especial un domingo por la tarde, ya se los he platicado, para darle chance a toda la comunidad de motores en Europa a que se conecten en la nochecita, ocho horas antes, y a la comunidad de motores latinoamericanos en Sudamérica, en Argentina y Chile, sobre todo, que ya les queda ahorita este momento. Son ya para ellos prácticamente un poco más tarde, son las 11 de la noche. Me gustaría hacerlo más temprano para que puedan tener la calma de la tarde del domingo y estemos, no dos, sino tres o cuatro, o el tiempo que nos dé la noche. Ya se congeló. Ya pasó, ya pasó. Ya regresamos, motores. Algo pasó que se congeló la imagen y me quedé así como Han Solo en la película. Pero ya regresamos. No pasó nada. ¿Quién sabe qué pasó? De pronto, la cámara está conectada a la corriente. Tenemos súper buen internet. Ya no se acuerdan, como al principio, que teníamos un internet muy malo. Pues ha ido mejorando, mejorando solito. Y hoy por hoy tenemos ya un montón de megas de subida, de bajada. Está jalando súper bien. Ya no se han congelado los programas. Ya no se ha ido el internet. Antes se cortaba la señal. Ahora tenemos súper buena transmisión. Y bueno, ya somos 114. En este miércoles, vámonos con TodoMotores a compartir algunas piezas bonitas que tenemos para ustedes el día de hoy. Y con 125 motores presentes, les recuerdo, hoy vamos a dedicar el programa a Ferraris raros. ¿Ok? Ferraris raros. Y para eso tengo una selección aquí en la mesa bastante sabrosa, de diferentes épocas, de diferentes años, mayormente modelos vintage, que les van a gustar, ¿no? Algunas piezas mexicanas, otras piezas internacionales. Bastante interesante está esto. Por otra parte, tenemos también algunos safaris, también piezas raras. No es común encontrar el Volkswagen Safari o el Volkswagen Thing, que se llama en Estados Unidos, de juguete. Entonces tenemos algunos modelos para compartirles el día de hoy. Más aparte, cacería de la semana. Más aparte, charla amena. En fin, tenemos para rato. Y bueno, nos arrancamos ya después de 13 minutos de tanto anuncio. Ya, a volar. Déjenme pasar lista rápidamente, porque tenemos ya gente conectada desde hace un muy buen rato. Presentes. Mecánico Loco. Mario Razo, hermano. Buenas noches. Oscar Iván, ¿cómo estás, mi amigo? Hernán, por allá, en Argentina. Buenas noches. Joaquín Mexicanos, desde Guatemala. Buenas noches. Mauricio Blasio. Numa y el Capi. ¿Quién más? Lubin Moreno, desde Venezuela. De OG Zombie. Dani Trediño, desde Monterrey, si no me equivoco. Conchispiña, desde Tampico. Oscar Uranga, desde Monterrey, Nuevo León. IBH, que no sé quién es IBH, pero me vio el sábado. No sé si sea Jesús Hernández. ¿Quién eres IBH? ¿Por qué se ponen siglas? Es muy difícil saber quiénes son. Zaita Zunzúnegui y familia, por allá, la familia Acosta. David Lovato. Noé Leonardo Chacón, desde Guanajuato. San Bonchi, desde Oaxaca. Adriancito Juárez, desde Querétaro. Esteban Nani, desde Argentina. ¿Quién más? Pepe Mata. Jorge Luis. Rogelio Benítez. Rojo, ¿cómo están? Familia, buenas noches a toda la familia. Joaquín Carreras, acompañándonos esta noche. Listo como un calcetín, dice. Bien puesto. Pablo Rojas. Diego Oviedo, igual desde Argentina. Manuel Ardines, desde Toluca. Arturo Islas. Francisco Javier Pérez. Bob Rueda, desde Usaquén, Bogotá. Padrísimo, bienvenido. Marco González. Juan Carlos Campos, desde León, Guanajuato. ¿Quién más? ¿Quién más? Anónimo Drama, desde acá del sur. Joaquín Carreras. Buenas noches, amigo. ¿Cómo estás? R Luna. Rafa García, desde Michoacán. No hagan todo Latinoamérica reunido. Javier Sila. Recuérdame, Javier Sila. Estás en Chile, ¿cierto? Gonzalo Díez Parreño, desde España, amaneciendo. Es uno de mis motores allá. Perdón. Aguerridos, que todavía es de noche. Todo el mundo duerme en España. Y Gonzalo ya aprendió YouTube. Aprendió la tele para ver el programa en vivo. Gracias, amigo, por acompañarnos un ratito. Don Jorge Saavedra. Buenas noches, don Jorge. Omar. Omar Mena. Ya, Omar Mena. José de la O. Emaza, desde San Luis Potosí. Joicita y Familia Benítez. Fermín Cruz. Víctor Moreno. Gonzalo. Dice, yo tengo el mini GT número uno. Es el Civic Type R blanco. ¿En cuánto estará cotizado el mini GT número uno hoy en día, motores? No tengo ni idea. ¿Alguien tiene una pista de qué tan raro o qué tan cotizado se encuentra el número uno? Es una buena pregunta, ¿eh? Martín Gutiérrez, entrando desde San Diego. ¿Qué tal, Martín? Bienvenido. Jerónimo Alonso, desde Mendoza, Argentina. Wimber, desde Venezuela también. Germán Juárez. Familia Juárez, ¿cómo están? Mecani Custom. Felicidades por los 2,500 suscriptores. Gracias, Mecani Custom. Esperamos que pase esto entre mañana. Tal vez mañana. Mañana y pasado, tal vez. Faltan 10 suscriptores. Entonces, estamos por llegar ya en unos cuantos, en unos cuantos horas, tal vez más, ¿no? Si no, un día, día y medio. ¿Quién más? Sergio López, Bob Rueda, Pablito Sánchez, desde Estados Unidos, Juan Jesús Hernández, AW Box Collection, Panamá Presente, Alexei Salgado, desde Coacalco, Harold, desde Perú, Carlos Martínez, desde El Salvador, Luis Rea, desde Aguascalientes, Andrés Mez, a Kraigirk, llegando y derrapando. En fin, Anselmo. Muchas gracias, Joaquín, por el apoyo para el canal. Hugo Villa, desde San Francisco, California. Bienvenido, Hugo. Emanuel Jiménez. Programa los 10 trailers más bellos. Por ahí vamos a empezar a agarrar temática de los 10, tal vez no más bellos, podría ser. Bueno, para la temática de la semana, me gusta. Hay trailers muy, muy bellos. Pero para la temática de los miércoles, los 10 más raros, ¿qué les parecería? O los más raros de la colección. Porque hay tanto por acá, motores, que de pronto encontrar los más raros es un reto, ¿eh? Un reto que me ponen y que está bastante, bastante interesante. Bob Rueda, anuncio importante para el capítulo de Historia de Motores 100. Comienza. ¿Qué pasó, Bob? ¿Cómo que voy a comenzar a repartir mis carritos? Es fake news. Fake news de Bob Rueda, abusados. Etiquétenlo. Ricky Wills, llegando desde Querétaro. En fin, vamos a arrancar ya, motores. Supervisor JTR, desde Washington. Chucho, ¿cómo estás? Un abrazo, amigo. Qué gusto verte por acá. Omar Pérez Castillo, Isaac Aguilar. En fin, Eduardo Tomé ya llegó. Armando Guevara desde Phoenix. Bricio. ¿Qué pasó, Bricio? ¿Cómo estás? Qué gusto me da verte por acá. Qué gusto que nos acompañes un ratito, Bricio. Fíjense que Bricio, nunca les he contado, pero es un gran amigo mío. Y es prácticamente mi primer amigo coleccionista del mundo mundial. Era por ahí el año de 1993, tal vez, 94, no recuerdo bien, tal vez 92. Hace ya muchos años. Prácticamente 30 años. Cuando nos conocimos, Bricio y yo, él tenía una muy bonita colección. Yo empezaba apenas, apenas tenía un librero así lleno de cochecitos. Imagínense, mis Tomicas, mis Matchbox, algunos modelos que había recién comenzado a coleccionar. Ya intencionado en coleccionar modelos vintage. Y bueno, conocí a Bricio y nos íbamos de cacería a diferentes lugares. Y empezamos prácticamente juntos en aquel tiempo. Antes yo coleccionaba y compraba solo. Lo conocí y empezamos a hacer este ritual de ir de cacería a diferentes tiendas que todavía tenían modelos a la venta en aquel entonces. Me acuerdo que íbamos a la Dulcería Avenida a buscar Tomicas de la serie F. Encaja todavía nuevecitos en la tienda. Y luego me llevó a alguna tienda por allá en la villa donde había McGregor. Se encajan nuevecitos todavía en la tienda. En fin, era muy divertido y será siempre reconocido como mi primer amigo coleccionista con el cual me fui de cacería. Che Collector, desde Texas. Bienvenido, Che. Vámonos con todo. Adolfo S. Desde Suiza. Adolfo S. Christian Torres Estrada. Desde Lima, Perú. Horacio Tapia. Tenemos al mundo conectado en este momento. Y vámonos con todo con Ferraris Raros, que es el día de hoy. Somos 140 motores, 95 likes. Y vámonos con... Es una muestra bastante amplia, bastante diversa. Algunas piezas ya las hemos compartido en diferentes momentos. Son 100 programas ya casi motores. Pero hoy junté varias de ellas. Tal vez algunas de estas sean nuevas. Nunca las hayamos visto. O va a ser un buen recordatorio de algunas piezas muy interesantes. Entonces, vámonos con la primera. Y vean qué chulada, motores. Esta pieza es uno de los primeros modelos de Rebel. Rebel es una marca de modelos para armar. Y bueno, esta serie de Highway Pioneers es una serie muy antigua. Tal vez de las primeras. Me arriesgaría a decir que este fue el primer Ferrari de armar fabricado por Rebel. No me hagan caso del todo, pero creo que podría ser prácticamente el primer modelo. Y bueno, este modelo está en su cajita original. Nunca ha sido armado. Sí, por ahí tiene fecha. Es un Ferrari de 1952. Igual se remonta a los orígenes de Ferrari. Vean la pieza. Está en su bolsa de plástico original todavía. Con sus instrucciones. Nunca ha sido sacado de los árboles. Los árboles son estas ramas de plástico donde están pegadas todas las piezas. Todavía está en sus árboles originales. Y si bien es un modelo que debe tener ya desde principios de los sesentas prácticamente. Son ya 40, 50, 60 años que tiene este Ferrari. Ayúdenme, quien de ustedes sepa por ahí. ¿Cuál es el número de Ferrari de este Ferrari? Por ahí creo que lo he visto como un Ferrari Barqueta. Pero ven que todos los Ferraris tienen por ahí un número. Pero aquí nada más lo anuncian como un Ferrari de 1952. Ahora, tenemos expertos de Ferrari ahí en el chat en este momento. Entonces, si de pronto me falla algún número de Ferrari, alguna versión de Ferrari, ayúdenme por ahí a corregirme. Hay tantos modelos en este mundo, motores. Hay tantos coches bonitos que de pronto es imposible saberlo todo. Es imposible tener todos los datos a la mano. Bueno, bueno, comenzamos con uno de los Ferraris más antiguos que existen en el mundo. ¿Sale? Por ahí el chat está vuelto loco. Luisito Juárez ya llegó. Amigo, ¿cómo estás? Saludos a la Cris por allá en Chicago. Angelito Centeno. Horacio Tapia llegando. ¿Quién más por acá? Alejandro Orozco. Miguel Rosas Silva. ¿Quién más? Andrés Belanovski desde Argentina. Bienvenido, Andrés. Nuevo por acá en los Miércoles de Motores. Sergio Sram. Sergio desde Puebla. Súper coleccionista de bochos. Nos acompaña. Manuel Jiménez desde Querétaro. Fanático de los programas. Yo también colecciono autos. Y soy fanático de la marca Winros. Es una marca, como te he dicho, muy rara. Aquí no se vendió ni uno solo. Los pocos que hay aquí en México los han traído de importación. Pero es una marca de camiones metálicos pesados. Súper bonitos. ¿Qué les pareció el Ferrari? ¿Cumple mis motores? Regálenme un like por ahí en el chat. Si vamos bien con esta primera pieza muy rara. Primera pieza muy rara. Regálenme un pulgar arriba ahí en el chat. Si es que les parece que vamos arrancando bien. ¿De acuerdo? Vámonos con una siguiente pieza. ¿Cuál será buena? ¿Cuál será buena? Vámonos con este. Este lo compartimos hace poco. También es una pieza rara y bonita. Vean qué chulada, motores. Este Ferrari. Es un Ferrari en escala 1.43. Vean qué lindo está. Por ahí viene la marca. La marca es esta marca española Joal. Que en algún momento, en los años 60, 70, se puso a fabricar algunas reproducciones de otras marcas. Algunos modelos fabricados previamente por Tecno en Dinamarca o por Politois en Italia. Fueron igualmente reproducidos. Seguramente con los moldes originales por la marca española Joal. Y bueno, déjenme sacarlo para poder verlo un poquito más de cerca. Este Ferrari 512. Les digo, es una pieza muy linda en un 43. Finales de los 60's, principios de los 70's. Y encontrarlo es raro. Encontrarlo en su capelo, en su estuche. Es más raro aún. Tiene la apertura de la tapa del motor para poder ver ahí a detalle el motor. Una pieza detallada, bonita. Ese emblema les quedó enorme en el cofre. Muy grande. Igual los rines cromados no hacen completa referencia a los rines originales de esta pieza. Sin embargo, para una colección de Ferrari sigue siendo una pieza muy bonita. Y les digo, es una pieza que al final tiene prácticamente 50, 55 años de haber sido fabricada. Entonces, una pieza muy linda de Ferrari. Y llevamos dos motores. ¿Les pareció padre? ¿Les pareció bonito? Regálenme otra vez pulgar arriba. Si vamos bien. Porque esto va subiendo. Vamos a ir subiendo en rareza y en calidad de las piezas para el día de hoy. Vámonos con la pieza número 3. Y la pieza número 3 es una pieza espectacular. Es más, un redoble de tambores para la pieza número 3. Esta pieza número 3 del día es una pieza excepcional. La compartimos hace ya algunos meses. Y bueno, tiene un plástico que no le voy a quitar. No se lo voy a quitar nunca. ¿Por qué no se lo voy a quitar si no puedo ver la ilustración de manera correcta? Bueno, este es el celofán original con el cual fue envuelto este Ferrari 250 Berlinetta. Y es un modelo de armar de la marca Aurora en escala 1.25. Es un modelo que nunca ha sido sacado de este envoltorio de celofán. Prácticamente el modelo está nuevo. Y es un modelo de armar de mediados de los años 60's. De cuando estos Ferraris comenzaban a correrse en Europa. Entonces, quitarle la originalidad a este modelo y que haya sobrevivido tantos años. Es un tanto faltarle el respeto a una pieza tan antigua que ha logrado conservarse en este estado. ¿Qué me gusta mucho de esta pieza? Bueno, es una pieza que no se vendió en México. Es una pieza que compré yo a muy buen precio, por cierto, en eBay. Y tuve la oportunidad de importarlo, traerlo y tenerlo aquí en la colección. En algún momento con un vendedor encontré un vendedor que vendía varios modelos de estos. Todos de esta serie, pues. Todos con celofán, todos cerrados, todos impecables. Y a un precio muy decente, costó algo así como 35 dólares. La verdad es que el precio estaba muy decente. Y lo trajimos, lo importamos. Y bueno, 100% quedé contento con este Ferrari 250. GTO. Muy, muy, muy bonito. ¿Qué les parece? Y les digo, si por ahí se me va con algún Ferrari que estamos platicando el día de hoy. Si hay algún número que sea el incorrecto, corríjanme porque soy humano motores. De pronto se me van las cabras al monte y me equivoco con alguna versión de Ferrari. ¿Van? Déjenme, veo quién más anda llegando por acá. Israel García llegando. Gracias, Israel. Raimundo Santiago saludando. Gabriel Romero Pérez. ¿Por qué dejé de casar con Bricio? Me pregunta Gabriel Romero. Pues la vida nos llevó por caminos diferentes. Él sigue comprando y vendiendo y coleccionando. Él actualmente vende algunos de sus modelos y algunos customs que él hace allá en Balderas los sábados. Seguimos siendo súper buenos amigos. He tenido la oportunidad de que me deje ser el nuevo dueño de algunas piezas muy raras de su colección. En fin, la relación tiene muchísimos años. Lo estimo muchísimo y les digo, no es que estemos peleados ni nada. Durante igual muchos años él fue vendedor también de juguetes acá en el mercado del Jardín Ignacio Chávez. Entonces, simplemente vive muy lejos. Es un factor por el cual no nos vemos más seguido. Bastante, bastante más lejos de lo que ustedes pensaran. Entonces, la distancia en la Ciudad de México de pronto es prohibitiva. Pensarán que en una misma ciudad es fácil verse. La realidad es que él está a una hora y cuarto de camino de mi casa. Entonces, es bastante, bastante lejos. Mr. Pepe Mapache ya está presente en la casa. Llegando tarde. Qué bonito, Pepe. Llegando tarde. Pero ya dejó su like, lo cual suaviza un poquito mi enojo. Puerto Rican Slot Car. Por fin y primer en vivo. Bienvenido, Puerto Rican. Antonio García, buenas noches. Después de mucho tiempo de no poder ver mi programa favorito en vivo, hoy sí pude. Y ver maravillas. Hoy tenemos Ferraris súper, súper lindos. Sí. Déjenme seguirme con una pieza muy bonita. Motores muy antigua. Igualmente es un Ferrari de principios de los años 50's a principios a mediados. Andan por ahí la micha chillando. Vean qué lindura de Ferrari. Este Ferrari, motores, me gustaría que me digan de qué material está hecho. A ver si alguien por ahí en el chat me da alguna pista. De cuál es el material de este Ferrari que está fabricado en Alemania. Un Ferrari, les digo, muy raro. La medida. Déjenme, si tengo por aquí mi metro. Sí, sí lo tengo. Déjenme, les doy la medida de esta pieza. Que está midiendo. Es una pieza rara, una pieza bonita. Exactamente la medida son 20 centímetros. 20 centímetros en este Ferrari. Que por ahí me dicen, este hecho de baquelita, de resina, me dice Kreiger. No, no es de resina, de caucho, dice Esteban Nani. Es un Ferrari muy, muy raro de encontrar. Imposible volver a ver otro aquí en México. Muy raro en Alemania, inclusive. No es una pieza fácil de encontrar, siquiera en Ebay. Es una pieza realmente difícil. Y bueno, aquí ya tenemos varias respuestas correctas. Most Wanted 25 dice de madera. No, no es madera. Celulosa, no porcelana tampoco. Es una pieza hecha de goma, hecha de caucho. Y está fabricado en Alemania. Les voy a poner aquí la marca en el chat. La marca es, esta marca que acabo de poner, Steja. Que no sé cómo se pronuncie en alemán. Es una marca rara de juguetes de caucho. Bueno, lo curioso es que intentaron hacer un juguete en caucho. Un material tal vez económico, resistente. Pero a la vez le pusieron unos super rines metálicos con tapones. O sea, y las llantas de goma súper resistentes. Tanto así que, con la edad que tiene el juguete, las llantas están impecables. No se han quebrado, no se han cuarteado en lo absoluto. Tal vez pretendió tener aquí esta protuberancia para hacerle un pequeño agujero y poder jalarlo con un cordel. No lo sabemos. Me encanta el que el muñeco estuvo decorado en algún momento. Con pintura muy burdo, muy burdo él. No tiene marcas de fabricante. Sin embargo, tenemos en la colección otros modelos de esta misma marca. Ojo, tiene por ahí, alcanzan a ver dentro de este orificio, algo que podría ser así como un silbato. Es que había juguetes cuando éramos niños que otros apachurrabas y tenían dentro una chicharra, algo para hacer ruido. No lo sé. Hoy en día la goma está petrificada. Ya no es flexible. Pero sí, muy probablemente tuviera dentro, y ahí se alcanza a ver algo dentro, una especie de silbato tal vez. Una pieza rara. Estoy viendo por el interior de las ruedas. Interesante. No se alcanza a ver por el exterior, porque lo tapa este tapón metálico, pero por el interior dice que son llantas Dunlop. Y ahí se alcanza a ver. No sé si se alcanzan a ver que tiene letras en el interior de las ruedas. Tiene la medida de la rueda y tiene la marca. Ahí está la medida. Y dicen Dunlop también. Una marca inglesa de neumáticos. Es una pieza muy rara. Una pieza hoy en día muy difícil de encontrar para los coleccionistas de Ferrari. Encontrar modelos no solamente en un 43 o en un 18. O Hot Wheels, por ejemplo. Encontrar piezas mucho más antiguas que se remonten a los orígenes de la marca. Este coche es contemporáneo de los orígenes de Ferrari. Bueno, hace mucho sentido y es parte del reto de hacer una colección de modelos Ferrari y que sean vintage, que sean de fabricación muy antigua. Salen. Dice Federico Villano. Parece de madera. Es correcto. Tiene una apariencia. Inclusive la goma en algunos lugares está ya muy cuarteada. Alcanzan a ver cómo se cuarteó. Probablemente por la flexibilidad y al apachurrarlo comenzó a cuartearse. Sin embargo, siguieron pasando los años y acabó por petrificarse la goma. Entonces, está súper padre eso. Ese es para los 100 de Toño Lara, dice Gonzalo de Esparreño. No, tenemos esos y más mis motores. Hay cosas muy bonitas. Vámonos con un Ferrari mexicano. ¿Les parece? Si de por sí encontrar Ferraris en diferentes escalas, marcas y modelos es algo raro, déjenme les comparto un Ferrari que se vuela la barda. ¿De acuerdo? Vámonos con la siguiente pieza. Y vean qué chulada este Ferrari motor es. Es una pieza excepcional. Una pieza única. Muy, muy difícil si no es imposible de encontrar. Y también difícil de encontrar en estas condiciones originales. ¿De qué se trata? De un juguete fabricado en México por la marca. Aquí está. La marca McGregor. Aquí en la punta de mi dedo se ve el logotipo de McGregor. Y bueno, recrea un molde, un juguete originalmente fabricado por Politois en Italia en escala 1.43. La caja, como pueden ver, tiene ya algunos detalles por el paso del tiempo. Este es un juguete de finales de los 60s a principios de los 70s. Tiene 55 años. Y bueno, es muy difícil encontrar juguetes de Politois que los capelos estén realmente intactos, puesto que eran muy, muy frágiles y continuamente se lastimaban de tanto abrir y cerrar el estuche. Déjenme quitarlo para que podamos disfrutarlo un poquito más de cerca. Brian Most Wanted dice, lo necesito en mi colección. Vean qué chulada, qué bien se ve. Realmente, aun cuando es una pieza fabricada en plástico, tiene rines metálicos, ejes metálicos, pero todo lo demás es plástico. Este Ferrari tiene un nivel de detalle y de precisión muy bueno. Aún está sujeto a la base original por esta liga de plástico que tiene la marca McGregor. Estos modelos tienen una característica y es que muchos de ellos son muy frágiles las puertas. Es común encontrar autos de McGregor que les faltan las puertas. ¿Por qué? Porque desde la fabricación, aun cuando parecían abrir las puertas, en la realidad abren un poquito y si quieres abrirla más, se rompe, se cae y se va a la basura y se pierde. Entonces, encontrar un modelo, les digo, así como este, original, en su caja, fijo a la base de McGregor todavía con la liga original. Y estas ligas dicen, McGregor, vean qué pasa por andar manipulándolos, ya se está despegando la etiqueta. Obviamente, les digo, son juguetes muy raros. Y bueno, de toda la serie de McGregor y de los vehículos que fabricaron para México, este tal vez sea uno de mis modelos más favoritos, más consentidos. Y de este Ferrari tenemos tal vez unos 8 o 10 colores diferentes en los cuales McGregor lo fabricó. Solamente uno en caja original, que es este, y que aparte, como una característica muy rara, tiene estas calcas de papel, un papel ya bastante amarillento, bastante viejo. Se ha hecho poroso y se ha manchado con el paso de los años, pero le pusieron una decoración tipo dos tonos, como doble pintura, pero a base de calcas de papel. De un lado ya le falta aquí un pedazo pequeño, se debe ver despegado y caído. Y de este lado está completo. Algo que el original, no sé si lo trajera, nunca he visto un Ferrari 250 GT que tenga una decoración así. Y bueno, motores, esta es una pieza extremadamente rara y difícil de encontrar, ¿no? Esto sí está como para los 100 de historias de motores. Déjenme lo cerramos con cuidado para no traernos la etiqueta de papel y que se vaya a romper. Pieza muy, muy, muy rara. Y si mal no recuerdo, por ahí esta pieza la compramos en un pequeño lote que nos ofrecieron en la ciudad de Aguascalientes. Y por ahí Luis Rea, que por acá nos está acompañando, me ayudó a hacer la transacción. De pronto, como ustedes saben, comprar juguetes en diferentes estados de la República es un poco riesgoso porque no conoces al vendedor, no sabes si los juguetes realmente existen o es una fotografía bajada de internet. Y bueno, él me ayudó a ir a contactar al vendedor, verlo, ver las piezas que efectivamente eran genuinas, que las tenía en su propiedad. Y me ayudó a hacer la compra y a mandármelos acá a la Ciudad de México, lo cual le agradezco mucho a Luis Rea. Luis Rea, perdón, Luis Rea. Dice Efren Casillas, wow, está hermoso, es una pieza muy, muy, muy chula, muy linda. Ah, interesante, y justo estaba pensando yo en esto. Platicábamos del Ferrari de goma y justo sale por acá Esteban Nani a compartirnos que Argentina también tiene su marca de vehículos de goma, que es la marca Duravit, ¿cierto? A México no llegaron los Duravit, alguna vez vi uno, pero muy maltratado, muy hecho pedazos, no quise comprarlo de lo maltratado que estaba acá en México. Seguramente en Argentina tal vez sean un poco más fáciles de conseguir aquí en México, conseguir un Duravit. Les digo, he visto uno en mi historia de coleccionista y no he vuelto a ver un solo Duravit más en México, ¿no? Y marcas mexicanas de autos de goma, así como esto, pues no hay mucho. Está la marca, una marca de alcancías, que hace combis de goma, igual con un tapón abajo para poder sacar las monedas, pero fuera de eso no hay más y es estática, no ruedan las ruedas, no hace nada más que le puedas poner monedas en el interior. ¿Verdad? Nos comparte Horacio Tapia, dice, una visita al Museo del Juguete México, ¿para cuándo? Y reunir a todos los motores. El año pasado en estas fechas se planeaba la primera motor con, es cierto, es cierto, es cierto. Y la pregunta sería aquí Horacio, ¿habrá una motor con número tres para este segundo semestre del año? Debería de, ¿no? Debería de haber una tercera motor con, ¿por qué no? Me suena bien. Ya la organizaremos un poquito más delante. Ahorita estoy vuelto loco motores con algunos pendientes del trabajo y demás, pero sí, ¿por qué no? Merecemos una tercera motor con para segundo semestre del 2023. ¿Va? Dice Esteban, Toño, son frecuentes los Duravit, pero los vendedores creen tener oro de caucho. Así pasa, ¿no? Así pasa también en México, ¿eh? Es muy común en México que de pronto alguien descubre un juguete viejo o raro en un clóset y piden fortunas, literalmente, ¿eh? Y hay un efecto muy raro porque regularmente los vendedores que me venden a mí me dicen, oye, es que donde yo compro en los mercados de segunda, así de basura, literalmente, muchos de ellos, donde hay cosas que la gente tira porque no quiere y hay ropa, hay juguetes viejos y eso, y se piden unos precios que ni yo los puedo pagar, me dicen los vendedores, ¿no? Y al final, cuando los juguetes llegan a los mercados de antigüedades, donde yo regularmente compro, o a balderas, por alguna razón llegan ya a un precio mucho más accesible, ¿no? Seguramente han pasado ya semanas o meses, no pudieron venderlos, perdón, no pudieron venderlos a ese precio altísimo y acaban por bajar, ajustar el precio y venderlo a un precio razonable, ¿no? Yo no compro juguetes a precios estratosféricos, nunca lo he hecho, nunca lo haré. Regularmente busco que el precio al cual yo compro sea un precio atractivo. Si alguien me pide un precio muy loco, y es una de mis políticas de cacería motores, si alguien me tira un precio muy loco, así sea un vendedor que me conoce y todo, yo le digo, gracias, no es para mí. Oye, que no, que ofréceme. No, ya me espantaste con ese precio loco, no le entro, no es para mí, ¿no? Si de pronto una semana o dos después, todavía tienen el juguete porque estaban muy locos con el precio, me dicen, bueno, a ver, ya dime cuánto me ofreces. Sí, te pedí muy caro, dime cuánto me ofreces. Y hago un ofrecimiento. Si no me lo aceptan a la primera, igual, voy para atrás, no sigo, ¿no? Y regularmente, créanme, pago un precio justo por los juguetes. No me gusta andar ahorcando ni matando a los vendedores, porque yo sé que es parte de lo que ellos hacen para ganar y para vivir, ¿no? Entonces, no es ahorcarlos, no es matarlos con el precio, pero sí pagar un precio razonable, un precio justo por los juguetes que coleccionamos. ¿Cierto? Ya por ahí, mi querido Chito, ya está apuntado para la tercera edición de la Motorcon 2023. Padrísimo. Dice Mario Razo. Toño, otros raros son los Zipsa de Hot Wheels, ¿cierto o no? Son raros, efectivamente son raros. Sin embargo, como ventaja o desventaja, no sé, depende cómo lo vean. Hoy en día, digo, todos los juguetes mexicanos de los años 70s para atrás son deseables. De alguna u otra manera son raros. Y son raros porque hoy en día hay muchos coleccionistas, ¿sí? Entonces, a mayor demanda, pues, suben los precios. Hay un tipo de juguetes como esto que realmente, pues, no tiene mucha demanda. La realidad es que somos dos o tres locos que andamos comprando juguetes de goma viejos y que realmente no es para todos. Pero sí, hay un número de coleccionistas de Hot Wheels mucho mayor y las piezas mexicanas se han vuelto muy cotizadas. Y el problema con los Hot Wheels de Zipsa o Hot Wheels mexicanos es que están compitiendo los coleccionistas mexicanos con los coleccionistas norteamericanos. Y, obviamente, ¿quién gana en dólares? ¿Quién tiene mayor precio adquisitivo? Pues, nuestros motores allá de Estados Unidos, que de pronto tienen algunos dólares más que los coleccionistas mexicanos. Ventaja que tienen los coleccionistas mexicanos es que, de pronto, podrían encontrar esos Hot Wheels de Zipsa de primera mano, como le ha pasado a Mario en algunas ocasiones. Entonces, no necesariamente pagas un precio demasiado loco o demasiado alto, sino que pagas un precio razonable de acuerdo a tu presupuesto, de acuerdo a tu bolsa y con esto vas armando tu colección. Por otra parte, los coleccionistas norteamericanos no les queda más que comprar en eBay o comprarle directamente a algunos vendedores mexicanos que se especializan en los Hot Wheels de Zipsa o de Orimat y que, de pronto, pues, piensan, ¿no? Oye, ¿tiene dólares? Voy a pedirle un precio súper loco. Ha habido piezas que se han pagado a precios muy locos y, de pronto, algunos que la pieza no se alcanza a vender y, poco a poco, con las semanas, van bajando el precio hasta que encuentran un postor que se le hace razonable el precio. Es ley de oferta y demanda, motores. Así de sencilla. Y, bueno, así pasa, ¿no? ¿Quién más por acá? Jaime Vázquez, amigo. Buenas noches. Dice, Toño, sí tienes razón. Se tiran a matar luego con los precios. Como que hay un boom por coleccionar. Es bueno, pero sí los precios son caros. Ahora, hay piezas que, por sus condiciones y por su edad, ameritan un precio un poco mayor, ¿no? Entonces, de pronto hay piezas que, oye, tiene 50 años la pieza, 60 años la pieza, está impecable, está en su estuche, está como nueva, ¿no? Ese plus puede hacer que suba el precio y cuando el coleccionista es un conocedor, sabe que, por ejemplo, con este Ferrari, pues, amerita el pagar un poco más porque tal vez sea el único Ferrari que existe o que quede en su caja original, con su base, con su liga, con su etiqueta, ¿no? Un ejemplo de este modelo debo de tener, tal vez, en la colección, tal vez unos 15 modelos más. Todos están sueltos. Algunos podrían estar impecables, algunos raspados o que tengan algún faltante. El que de pronto salga una pieza así, me dice, Toño, este podría ser tal vez el último o el único que aún se conserva en el mundo en su caja. ¿Pagarías un poco más por eso? Podría ser, ¿no? Podría ser. También algo que influye, lo que importa es cuánto presupuesto traes esa semana porque de pronto no todas las semanas son iguales. Hay semanas donde hubo que pagar la quincena, hubo que pagar la renta, la pensión, lo que sea, y de pronto, pues, esa semana el presupuesto está chiquito, ¿no? Y llega la pieza buena y, pues, por más que te la ofrezcan, si no hay dinero, no se puede. Y habrá semanas donde traigas igual un poco más de presupuesto y esa semana no sale nada. Entonces, es al azar prácticamente el que coincidas, ¿no? Esa semana donde traes dinero suficiente, te ofrezcan la pieza buena, esté a un precio correcto y puedas concretar una negociación exitosa para traerte una pieza de 10 para la colección. José Luis Ocampo, amigo, buenas noches, ¿cómo estás? Javier Sila nos dice, los Duravit son fuertísimos, de caucho vulcanizado. Imagínense el que yo me encontré aquí en México, qué tan duro le han de verdad dado en el juego que le faltaba toda la defensa de adelante. Estaba súper maltratado. Los nenes se subían encima, también en San Mauricio, de los que tengo varios, pero estos son de chapa, o sea, de lámina. Es correcto, los camiones de lámina marca San Mauricio o fabricados por San Mauricio igualmente son súper, súper resistentes. San Mauricio es otra marca argentina, pero de camiones de lámina de acero. Dice Gonzalo Vios Parreño, esos eran los buenos tiempos, Diego. A España los Teddy. También había la selección Hot Wheels a un euro. Y todos estos juguetes muy viejos costaban lo que costaban los juguetes en su época, motores. Unos pocos pesos. Pero la mayor parte de ellos ha sido destruido por el juego. No se conservaron, se jugaron hasta irse a la basura, literalmente. Y al final, hoy en día, lo que hace que valga un juguete es que es uno de los últimos sobrevivientes en el planeta, en muchos de los casos. Déjenme, les comparto un ejemplo a este respecto. Esta pieza, como les decía hace ratito, nos la facilitó Johnny. Johnny Rosas es un integrante, le digo yo manera de broma, de la mafia de Valderas. Y bueno, su familia vende allá trenes, juguetes, autos, coches. Y enseñando el safari que agarramos hace poquito de jugarama, me dice, Toñito, yo tengo uno. Y le dije, oye, préstame, préstame, préstame tu safari para sacarle algunas fotos. Porque me decía que el suyo tenía las calcas, las etiquetas de los cristales para ver cómo eran. Déjenme, les comparto el azul, el original. ¿Dónde lo dejé? Para que lo vean. Ya lo perdí, motores. No puede ser si está gigante dónde dejé el safari. Ya lo perdí. Bueno, me compartió el suyo, nos lo trajo y me dijo, llévatelo, sácale fotos, me lo regresas la semana que entra. Entonces, helo aquí, motores, vean qué chulada. Esto es una pieza rara y es un súper ejemplo de un último sobreviviente. Vean qué lindo safari de juguete mexicano. Y bueno, cuando me lo platicó y me mandó una foto, yo pensé, ah, es como el jugarama, es igualito. Pero, oh sorpresa que me llevo. El jugarama tiene en la base la marca, el logotipo de jugarama y este está completamente liso. sin ninguna marca. Debería venir aquí la marca de jugarama hecho en México. Luego entonces, asumimos que este safari es una copia bootleg, una copia sin licencia del safari de jugarama, aparte de que no tiene los faros, no tiene las calaveras, le quitaron algunos detalles que lo hacían más complejo y más difícil de ensamblar o de producir. Y le pusieron estas calcas muy bonitas como con unos bomberos parecen. Un hacha por ahí. Y bueno, de este lado trae esta etiqueta que dice sucursal centro. Vean qué bonito. Sucursal centro. Luego entonces, es una pieza única, literalmente es un último sobreviviente de esta versión de safari. Veo muy difícil que pudiera aparecer uno más en la cacería. Ojo, no imposible, pero sí muy difícil. Y bueno, para los coleccionistas de safari, esta pieza es definitivamente una delicia, mis motores. Obviamente, es parte de la colección de Johnny. Por ahí, es como que le sugerí si me dijo, no, este no se vende, este es parte de mi colección y aquí se va a quedar por siempre. Y lo entiendo, es una pieza muy bonita. Dice Esteban Nani que los San Mauricio eran fabricados bajo licencia de Tonka, pero había algunos modelos que no eran iguales a los Tonka. ¿Cierto, Esteban? Había modelos de camiones diferentes. Jorge Vázquez, hola motores desde Ciudad de Algo, Michoacán. Bienvenido, Jorge. Alejandro Landeros viene llegando tardísimo. ¿Qué falta de respeto es esta, Alejandro? Pero en fin, pásale, ya que le vamos a hacer, pásale. Esteban Nani, lo difícil tiene un saborcito extra. Claro que sí. Vámonos con otro Ferrari, mis motores, otro Ferrari raro. Tal vez este en lo particular, ojo, no sea tan raro como los anteriores. Sigue siendo escaso, muy escaso y sobre todo difícil de encontrar en buenas condiciones. Para el siguiente Ferrari, que ya vamos en el Ferrari uno, dos, tres, cuatro, vamos con el cinco. Ferrari número cinco motores, vámonos con esta chulada, que es un Ferrari 265 GTB, si no me equivoco. Y bueno, es un modelo fabricado por la marca alemana Siku, en escala 1.64. Es un modelo de finales de los años sesentas, contemporáneo a Matchbox. pero de mucho mayor calidad en términos del molde. O sea, realmente vean el detalle, me quito yo para que alcance a focar completo, el detalle del molde, vean todas las entradas de aire, las tomas de aire, el mismo emblema de Ferrari en el cofre, los faros tipo gota, la parte trasera con esas luces de stop de plástico añadido. Y bueno, por aquí viene la descripción del modelo Ferrari Berlinetta 275 GTB. GTB porque es una Berlinetta, es un auto cerrado. Y está hecho en Alemania por Siku. ¿Qué pasa con este Ferrari? Bueno, que aún siendo una pieza competitiva contra Hot Wheels y contra Matchbox, tiene esta maravilla de las moving parts, partes que se mueven y asientos abatibles en un vehículo en escala 1.64. Estoy viendo que le falta el volante. No tiene volante, no sé si llevaría volante o no. Y tiene los asientos bastante sucios, hay que llevarlo al auto lavado para que le hagan una limpieza de interiores porque los asientos están extremadamente sucios. Bueno, así es una pieza muy bonita, difícil de encontrar con los faros originales, estas piezas de plástico regularmente se desprenden y es común que lo puedan encontrar ya raspado, ya jugado, pero sin los faros. ¿No? Es una pieza muy bonita, me encanta el color, un color que sería como un turquesa muy apastelado tirándole casi a blanco, un tono muy ligero, muy suave de azul en una pieza muy bonita. Y bueno, algo raro, el siguiente Ferrari viene de la mano de este Ferrari berlineta y es que los mexicanos son bastante inquietos para copiar algunos modelos de juguetes y en este caso imagínense que algún fabricante de juguetes de plástico económicos en México se dio a la tarea de copiar este Ferrari berlineta en plástico. Esta es una versión rara, una versión que podría encontrarse si de pronto tienen la suerte de encontrar una pila de juguetes de plástico antiguos y bueno, se trata del mismo Ferrari berlineta, aquí lo alcanzamos a ver, distinguen las entradas de aire, distinguen la forma de los faros, pero esta es una versión patrulla, bastante región 4, bastante nacionalizada y con una etiqueta de papel en el cofre, muy económica, este es un juguete económico del mercado, muchos de estos se usaban para llenar las piñatas inclusive, si vemos la base es prácticamente una copia que aún dice Siku, aún dice el nombre del modelo y Made in Germany, de hecho le borraron ahí un par de letras y bueno, completamente hecha en plástico, lo único metálico son los ejes, ¿qué les parece esta copia de Siku fabricada por un fabricante juguetero mexicano sin marcas, no hay marcas en este juguete y por lo tanto es un juguete raro, el reto cuando encuentren juguetes de este estilo, motores, al menos en sus cacerías por acá en México es poder identificar qué copiaron, porque de pronto perdón, de pronto hay muchos modelos de autos de plástico de juguete económicos, copias, pero el poder identificar de qué modelo original lo han sacado es un reto y ahí se encuentran piezas muy bonitas y muy interesantes. Me está dando hipomotores y bueno, lucir el coleccionar estos modelos junto a los modelos originales en la vitrina pues también le da un poquito de sabor a la colección, ¿cierto? ¿Cómo andamos de likes, motores? Tenemos 194 motores esta noche en la casa 152 likes regálenme un like si les están gustando esos Ferraris y vámonos con un Ferrari súper 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 lindo que seguro les va a encantar ¿sale? Ojo, lo voy a enseñar brevemente pero mientras estén cayendo los likes, los pulgares arriba en el chat va a seguir en la cámara en cuanto vea que dejan de salir pulgares arriba en el chat en ese momento lo saco de cámara y ya se quedaron con las ganas de verlo es una pieza muy linda muy chula muy rara mexicana Ferrari en escala 1.64 y es un bootleg otra vez pero en esta ocasión es una copia de Lesney súper raro ¿listos? quiero ver pulgares arriba ahí en el chat motores vean qué chulada qué chulada de Ferrari copia de Ferrari mexicano otro Ferrari mexicano les digo eso le añade un cierto valor vean qué buena proporción y qué buen diseño de rines perdón de llantas negras le han puesto la realidad es que luce muchísimo me quito yo para que no me saque de cuadro entonces si alcanzan a distinguirlo es el Ferrari número 75 de Lesney de los años 60 en esta variante hueca sin cristales sin interiores solamente la carrocería con algunas llantas y bueno es un modelo les digo de estos que de pura suerte podríamos encontrar en la cacería y que si lo ponemos junto al modelo inglés original obviamente que luce muchísimo 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 qué tiene por acá en la base bueno estos modelos tienen esta base con una marca característica ¿no? se alcanza a leer brevemente el Made In ¿no? le falta por ahí el England ¿sale? y le alcanzaron a borrar el nombre del modelo pero pusieron la marca Tony y no no soy yo no soy yo el que hace las copias bootleg motores pero le pusieron Tony por ahí ¿sale? de esta marca Tony hay tal vez en la colección unos 7 u 8 modelos en diferentes escalas que en las copias mexicanas de plástico les han puesto Tony tanto en 1 a 43 como en 1 a 64 bueno la construcción es rústica alcanzamos a ver cómo han soldado con calor la base a la carrocería les digo por diseño es un Ferrari muy lindo otra vez una berlineta bueno ¿qué les parece motores? ¿les gusta? es una pieza que aparte por color naranja el color naranja tiene algo en particular que para un Ferrari es completamente atípico y que luce muchísimo en este modelo no es común encontrar Ferraris rojos amarillos negros platas pero un Ferrari naranja y mexicano creo que se lleva las palmas este Ferrari ¿cierto? gracias por esos pulgares arriba creo que han valido la pena motores puesto que hemos disfrutado este Ferrari número ya perdí la cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 este ha sido el 8 motores Ferrari número 8 el 10 está de lujo el 10 está curadito lo tengo aquí abajito y ahorita vamos a ponerlo a funcionar dice Jesús por acá supervisor JTR master a ese 2 litros se le acabó la gasolina mañana hay que trabajar amigo a descansar buenas noches te mando un abrazo fuerte Hugo Villa por acá presente Marco González le acaba de pasar un anuncio de mamalucha y no pudiste ver el Ferrari habrá que ver la repetición estos comerciales de YouTube que son tan desconsiderados con los motores caray ¿qué les digo? León encontré el Lesney original en 5 pesotes pero ese de plástico nunca yo diría que es tan raro mucho más raro que el de metal inglés tanto así que imagínense ni siquiera tiene vidrio trasero le cerraron el medallón trasero y tiene la carrocería sólida qué curiosidad ¿no? bastante bastante bonito e interesante ok vámonos con uno más dice Camilo Nieto saludos desde Colombia mañana es festivo y qué mejor manera de terminar el día con un miércoles de motores coincido contigo amigo Jerónimo Alonso esas piezas falsas ¿en qué precio pueden estar? muy buena pregunta Jerónimo yo regularmente estas copias mexicanas de plástico que llegan a salir acá en México no sé sobre todo Ciudad de México Estado de México tal vez en otros estados sean un poco más difíciles y obviamente en otros países no son no son comunes de ver pero por acá andan en un rango entre los a veces 50 pesos inclusive 50 70 80 y bueno los rangos van subiendo hasta tal vez 100 150 pesos si a mí me dijeran por esta pieza oye Toño salió otro Ferrari pero ahora es un Ferrari amarillo nos darías 200 pesos 10 dólares creo que no tiene pérdida motores o que es un buen precio sigue siendo justificado por un modelo raro si fuera en cualquier otro coche tal vez no lo pagaba yo pero por un Ferrari que sé que es copia de otra marca y que nunca he visto antes creo que lo pagaría yo sin ninguna duda motores vámonos con el siguiente Ferrari cuál sigue ya me perdí otra vez 1 2 3 4 5 6 7 8 Ferrari número 9 si Ferrari número 9 este lo compartimos hace algunos meses es un Ferrari muy bonito sale y vámonos de nueva cuenta déjenme saludio de cuadro para que alcance a focar con todo detalle esta es una pieza vintage de principios a mediados de los años 60's y es un Ferrari tipo Le Mans quieren ver la descripción dice abajo Ferrari tipo 500 TRC o sea esta rosa de competición vean que lindo está sus rines de aluminio un metal un diecast fundido bastante pesado por ahí Pepe Mata ya se puso de pie que les parece Jonathan viene llegando tarde para ver los safaris que pasaron hace rato que pasó mi Johnny que pasó mi Johnny ahora que ver la repetición ahorita los volvemos a compartir vean que lindura a ver quien me dice que marca es este Ferrari metálico a ver quien le atina quien le atina dice Eduardo Tomé que se vería bien en su colección se vería igual de bien que se ve en la mía mi querido Eduardo y aquí seguirá de lo bonito que está es una pieza rara quien me ayuda a decirme que marca o quien fabricó este Ferrari diecast en 1.43 dice Jerónimo Corgi nada frío 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 dice Sergio Dinky Sergio estás frío también quien le atina al fabricante de esta pieza muy rara es inglés no es inglés no es ningún fabricante inglés y me dice Manuel Ardines es español tibio tibio no es un tecno para nada es un tecno no es un gama gama es una marca alemana broom es una marca italiana de modelos pero es mucho más reciente y más ligero este es pesado pesado tampoco es Politois Jerónimo Burago tampoco y por ahí Manuel Ardines ya le dio a la marca correcta es una marca española que se llama Dalia una marca muy rara motores muy rara y muy cotizada bueno originalmente este diseño fue copiado de la serie 100 de la marca sólido sólido originalmente fabricó este Ferrari así como lo ven igualitito y se ve que en alguna parte en el tiempo tal vez por cuestión de impuestos o derechos de marca le han cedido los moldes a la marca Dalia y prácticamente es lo único que cambia entre el modelo francés de sólido y el modelo español de Dalia este dice Dalia Made in Spain y patentado en español que les parece un modelo muy bonito muy raro por ser Dalia y bueno vale muchísimo la pena donde andabas mi Johnny te perdiste tu Safari que salió en televisión no cuenta para que no sufra mi Johnny no me te agradezco muchísimo que nos lo hayas prestado un ratito vean que lindo que lindo no me canso de verlo lo voy a ver toda la semana antes de llevártelo de vuelta el próximo sábado lo estoy disfrutando muchísimo espero mañana tener la oportunidad de hacerle una muy buena sesión de fotos una muy buena sesión de fotos quiero fotografiar esas ventanas para poder tenerlas digitales y poder hacer alguna reproducción si es que en alguna ocasión me aparece otro otro bootleg sin ventanas y es que las ventanas del bootleg son diferentes a las del del jugarama original vale una pieza muy linda en escala grande que escala tiene la escala exacta no lo sé pero el modelo está midiendo 30 centímetros de largo un pie un pie completito muy chulo y en condiciones realmente insuperables pieza única cortesía de la mafia de balderas y mi querido johnny ah maribel ya regresó no sé dónde andaba dónde fuiste maribel dice esteban nani un poquito de historia solo cedían los moldes porque les costaba menos fabricar en otros países también inclusive en argentina bubi ensambla modelos de sólido es correcto muchas veces el fabricar los modelos en francia exportarlos a otro país había una gran cantidad de pago de impuestos era más fácil llevar los moldes fundir las carrocerías en diferentes países y las piezas de plástico ensamblarlos y venderlos como un juguete local sin el pago de los impuestos entonces es parte de una estrategia de comercialización de algunas marcas y bueno en españa hubo varias marcas que hicieron esto lo mismo pasó con el joal que compartimos al principio cierto bueno motores este fue el ferrari número 9 ferrari ferrari raro número 9 de este miércoles de motores vámonos con el número 10 en un momento más ya tenemos más de 10 porque hay otras piecitas entre tanto me gustaría platicar un poquito con ustedes acerca de un gran obsequio que recibí este fin de semana y bueno me dejó con la boca abierta y bueno fueron un par de obsequios impresionantes uno ya se los compartí y espero poder compartírselos un poquito más de cerca el próximo miércoles y es las llantas que me hacían falta para el Ford de 60 centímetros hecho en lámina y se encuentran unas llantas balonas así de plástico horribles que de hecho eran ruedas como de una carreola porque tienen por adentro las ranuras donde entra el seguro para que no se mueva la carreola estaban horribles fuera de proporción se veía muy mal el coche y afortunadamente vio por acá el programa nuestro querido Jesús y bueno se dio la tarea de crear unas ruedas a escala en la proporción correcta con los rines de madera y ya se los compartí quedó de lujo estoy feliz y le agradezco de todo corazón a Jesús a Jesús Hernández por este gran regalo que nos hizo para completar el Ford modelo T mexicano de lámina tamaño gigante ese fue uno gracias Chucho otro fue otro un par de grandes obsequios que me hizo el fin de semana Javi Cabrera ¿de qué se trata? bueno ¿se acuerdan que les compartía yo estos modelos apenas hace uno o dos programas ¿cierto? y son los modelos de armar mexicanos de CIPSA en escala 1.32 de los cuales ya tenemos bastantes bastantes modelos algunos con cajitas un poco más maltratadas algunos lo tenemos con sus cajas cerradas en celofán todavía en fin estos fueron los tres modelos recientes que tenemos por aquí en la mesa no los he guardado porque me sirven para platicarles el resto de la historia y es que le mandé una foto a Javi Cabrera Javi es un experto en modelos de armar modelos vintage también y le preguntaba oye Javi tengo estos modelos en la colección pero me gustaría saber cuáles tienes tú para saber cuáles me faltan ¿no? entonces me mandó una pequeña foto ahí con los cuatro modelos que él tenía yo pensé que tenía muchos más tenía cuatro apenas wow padrísimo este no lo conocía este sí lo conocía y ya completé al menos mi lista en mi inventario con los modelos que me faltaban oh sorpresa motores que nos vemos el sábado y me lleva un obsequio y este obsequio fue esta chulada el Chevy 57 convertible vean qué lindo está la caja está mucho más limpia que mis otras cajas estos modelos son de finales de los años 60 motores costaban 8 pesos con 95 centavos vean qué lindo tiene unas pequeñas rayas con lápiz voy a intentar con una goma desvanecerlas un poquito para que no ensucien tanto la caja aunque no quisiera dejar unos manchones blancos y bueno el modelo ya está armado el modelo vean qué bonito viene armado sin embargo tiene como faltante la columna de la dirección tiene todas sus ruedas tiene el volante que viene ahí suelto pero le falta la pequeña pieza de la columna de la dirección por lo pronto nos sirve porque completamos un modelo más de esta serie y el objetivo es juntarlos todos obviamente si alguna cajita sale mejor pues ir haciendo un upgrade y haciendo una mejora en aquellas cajitas que ya están más maltratadas por el paso de los años son juguetes de 55 años o más y bueno le agradezco muchísimo a Javi ese detalle pero por otra parte hace mucho mucho pero mucho tiempo un par de años también él publicó en un grupo de coleccionistas de modelos Lodela y Rebel una pieza que me super encantó y desde que la vi le dije wow mi Javi que bonito está este modelo realmente me encanta y él me dice oye yo te hago uno luego te hago uno ahí tengo bastante pedacería bastantes modelos incompletos de este modelo te voy a hacer uno y te lo voy a regalar y dije ah pues padrísimo y pasó enero febrero marzo abril mayo junio julio y pasó un año y pasaron dos años y cada que lo veía me decía oye ya menos lo voy a empezar ya te lo voy a hacer total este sábado nos sorprendió con una muy muy grata sorpresa y es que pues no le dio tiempo de hacerlo porque tiene mil cosas que hacer el Javi luego entonces me llevó a obsequiar aquel modelo que yo había visto en aquella publicación en un grupo hacía ya más de dos años y que tiene una característica muy particular muy especial de qué se trata motores vean qué chulada de pieza de hecho tanto me encantó tanto me gustó que es la foto de portada de este miércoles de motores es un modelo de estos de armar que eran promocionales de la marca orange crush a principios de los años 60 es una serie como de 18 carcachitas para armar y vean qué lindo está obviamente que tiene de particular que esas calcas no venían originalmente en este modelo venía con unas calcas de orange crush pues es la marca que estaban promocionando y bueno él mandó a hacer estas calcas de lodela y se las puso a este delivery super antiguo no recuerdo exactamente qué número de modelo cuál es el nombre de modelo de este auto veterano es un auto de principios del siglo pasado y es una versión les digo delivery es una versión de entrega pero le quedó tan 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 lindo motores que se ganó el honor de ser portada de este miércoles de motores número 95 les parece les gusta motores y bueno yo no no soy fan de toda la vida de los modelos de armar tengo un par de años que le estoy entrando durísimo a todo lo que me encuentro mexicano en modelos de armar esta serie creo que la tengo completa y es una buena serie como para hacer un programa dedicado a los modelos de armar promocionales de Orange Crush por lo pronto soy feliz muy feliz con esta pieza y en cuanto acabe el programa voy arriba a las vitrinas a quitar algo para hacerle un espacio principal un espacio estelar a esta pieza que no saben cuánto cuánto me ha gustado mi Javi muchísimas gracias por darme el honor de ser el nuevo guardián de tu pieza espero que hagas la tuya pronto porque no me gustaría que te quedaras extrañándola demasiado tiempo a motores 200 motores en la casa bienvenidos todos ustedes qué tal se le están pasando motores los leo un momento dice Luis Rea súper bonita esa carcacha muchas gracias Luisito Gerardo de Jesús genial el Lodela claro que sí Hot Wheels fans qué tal por allá o seas Jerónimo Alonso trivia para los motores cuál es la Ferrari de producción considerada por la marca como la peor de toda su historia no lo sé así de bote pronto me viene la idea hay un Ferrari que se llama Ferrari 400i que era un Ferrari de cuatro puertas no sé si pudiera ser ese tal vez un Ferrari de cuatro puertas con motor no me acuerdo si era 12 cilindros o 8 cilindros es de finales de mediados de los años 70's pudiera ser ese yo creo que todos los Ferrari son altamente coleccionables pero este era un Ferrari no tan espectacular como los Ferraris actuales cierto y bueno está mi Ferrari favorito de toda la historia que a la fecha no lo he conseguido no lo he comprado estoy juntando un dinerito para comprarme la mejor versión posible alguien sabe qué Ferrari es cuál es mi Ferrari favorito mi sueño de todos los tiempos pónganmelo por ahí en el chat por aquí está ya Luis Méndez llegando a casa excelido Luis por aquí tengo un regalito que nos dejó Luis Méndez hace algunas semanas que vino de visita acá a la Ciudad de México no lo he guardado no lo he puesto en la vitrina porque esperaba poder compartirlo con ustedes en un miércoles de motores vean qué chulada es un pequeño llavero de Volkswagen antiguo súper bonito Luis muchísimas gracias nos lo trajeron desde California y está muy lindo lo voy a poner ahí arriba con la colección de Volkswagens y lo tengo junto a otro llaverito que tiene aquí en mi escritorio varias semanas y que no me he dado tiempo de compartirlo tampoco este me súper encantó fíjense me lo encontré en la cacería y me pidieron por él 50 pesotes me encantó el precio y es un llaverito de la carrera Panamericana México vean qué lindo es de metal como ven creo que fue muy buen precio 50 pesotes por un llavero de la carrera Panamericana y por acá dice establecida o inició en 1950 que es el año de la primera carrera Panamericana México y bueno tiene la forma de la placa una forma característica de las placas de esta época que se montaban en los coches cada coche tenía una placa como estas con el número del auto que les parece lindo no se va para la colección de cosas de la carrera Panamericana por acá por acá Héctor Mata desde Pasadena saludando pasando saludar desde Pasadena muy bien muchas gracias Luis por el detalle Alex Aguirre llegando tú si no tienes perdón de Dios mi querido Alex ¿dónde andabas? es miércoles ¿en qué andabas pensando? ya llegaste que es lo importante dice Krieger que un Ferrari Enzo sería mi favorito que espero conseguir no, no es el Enzo para nada es el Enzo el de Magnum dice Mauricio Blasio por aquí lo tengo el de Magnum por acá lo tengo y es uno de mis Ferraris favoritos pero miento no es el de Magnum este este es un berlineta y el de Magnum era un Spyder este es un GTB un berlineta y el otro es un GTS un Spyder este también me gusta mucho es un Ferrari de 8 cilindros super popular de los años 70 75 dice aquí la caja y bueno este no es tan raro porque lo vendieron en los kioscos de periódicos en los puestos de revistas por eso no entra en la selección de los Ferraris más raros de la colección pero ya que platicamos del tema bueno se los comparto no el Ferrari que me gusta más 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 ya lo puso por aquí Marco González es el 288 GTO que es super parecido al 308 pero es una versión que originalmente estaba diseñada para la pista y al final lo homologaron para poder usarse también en las calles por eso la O es un GT homologato o homologado para pista y calle y que tuvo una producción limitada y bueno fue un Ferrari hermoso de los años 80 dice Diego González alega que el Ferrari más feo es el del Sultán de Varey este es correcto eso no sé no sé ya me perdí en el chat no sé cuál sea realmente el Ferrari más feo del mundo el peor fracaso de Ferrari y no digo fracaso porque no haya ganado en Le Mans sino que no fue muy agraciado o no fue muy exitoso en ventas tal vez no lo sé sale Michael Macavilca desde Lima Perú nos viene acompañando que tal Michael Randall Zúñiga Randall Sandy Zúñiga dice Gonzalo Kiosho en un 18 tiene el 288 GTO podría ser ese tal vez el mejor detallado no sé si tal vez haya alguno de BBR un poco caro pero podría ser actualmente de una marca que se llama KK una letra K y otra letra K no dije lo que escucharon dice Jerónimo Alonso que el Ferrari más poco agraciado el Ferrari mundial del 80 pudiera ser yo lo pondría en un empate contra el Ferrari 400 este que les menciono de cuatro puertas es una época donde este brilló muchísimo el 308 fue súper popular todo mundo quería uno y había otros Ferraris no tan buenos en esas décadas en esa década de los 70 el Scaglietti nunca me gustó dice a mí sí me gusta está bonito en garaje de los motores publiqué un video con los siete peores Ferrari mejor dicho todos los siete peores hay que buscarlo hay que buscarlo y verlo los siete peores Ferraris en un video por ahí nos lo compartió Bob Rueda K y y K es correcto que es como una letra K invertida y luego otra letra K viendo para el otro lado si no necesariamente este la doble K ustedes me entienden motores dice dice kreiber atención motores apoyen con su like por ahí tenemos un pequeño déficit pues traemos 184 likes oigan llevamos nueve Ferraris pero este Ferrari número 10 se va a ganar su like a menos de que vengan llegando y no hayan puesto el like si vienes llegando y eres un motor de hueso colorado que nos ves cada semana y no has puesto like no tienes perdón de dios pon tu like por dios el Ferrari de magnum es el 308 gts que es lo que les digo es como este pero este es un gtb el gts es un spider el gtb es una berlineta muchas gracias carlos toledo por el apoyo para el canal drifting is not a crime desde galicia llegando muy tarde para ti muy temprano pero lo importante es la intención drifting bienvenido sale y llegando con su like ya subió por ahí patas de ule ya llegó patas de ule motores hola toño llegando tarde pero llegando y el like y que pasó con el like patas de ule tenemos dos horas de diferencia ahorita ponemos nuestro like super sale ok motores a dónde voy vamos con el ferrari número 10 de los ferraris más raros de la colección este les va a encantar tiene conmigo muchos años lo sacamos ya en un programa pero muy 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 a los inicios del canal y es un ferrari que definitivamente es una pieza muy linda sobre todo cuando lo ves funcionando de que se trata bueno es un ferrari fabricado en Japón un ferrari de lámina que tiene un mecanismo de baterías bastante bastante novedoso sobre todo para la época es una pieza de los años 60 y espero que les guste muchísimo vámonos con él y bueno aún está en su caja original la caja no ha tenido la mejor vida la caja tiene ya algunos pequeños detalles por el uso por el juego sin embargo aún se conserva en su caja original vean qué bonito la caja original de este ferrari marca bandai y de hecho la caja estaba diseñada para cumplir con funciones de display de exhibición es por eso que tiene esta forma en la cual en los costados esta caja se abre para permitir ver el vehículo en el interior y toda la funcionalidad que tenía este juguete que como alcanzamos a ver acá en el cartón dice que tiene reversa hacia adelante o apagado en un switch de control tiene también una palanca de velocidades aquí viene la indicación con neutral baja velocidad y alta velocidad y a la vez tiene un sistema de claxon que cuando se presiona el volante suena el claxon la buena noticia motores es que habemos pilas tenemos pilas para comprar para probar este modelo en este momento no dejen ver cómo lo sacamos sin maltratar un poco más la caja por ahí Maribel ya se paró del asiento y está lista para pegar un grito cuando vea esta pieza funcionando vean qué lindo es un Ferrari California Spider un modelo que en la vida real es un Ferrari súper deseado súper caro pues tiene una línea muy bonita una línea europea de los años 60 si alguien por ahí tiene oportunidad de ayudarme a googlear para investigar quién fue el diseñador del Ferrari California se los agradezco valdría la pena saber esta información en este momento y bueno como les decía no tiene un mecanismo en el cual hay diferentes palancas el switch de encendido apagado reversa hacia adelante la palanca de velocidades que literalmente es una palanca donde tiene neutral velocidad baja y velocidad alta y este mecanismo donde al presionar el volante debe de tocar el claxon este modelo en juguete de bandai fue muy producido en los años 60 y eventualmente es una pieza de lámina que se puede llegar a ver o a conseguir sin embargo es muy común que salga muy maltratado las piezas de plástico como las cubiertas de regularmente se rompen se desprenden se pierden igual las pequeñas calaveras de plástico son piezas que se atoran y rápidamente se rompen se pierden además de que el mecanismo de baterías llega a descomponerse alcanzo a ver que por ahí también tenemos faros que encienden ahí se ve el pequeño foco al interior de los faros y bueno vamos a ponerlo a funcionar nuevecito de paquete vean qué lindo está creo que yo nunca lo he puesto a funcionar de hecho ahorita que intento hacer memoria si alguna vez ha jalado o ha funcionado no lo recuerdo lleva una dos tal vez tres baterías vamos a ver cuál de estas baterías funciona lleva dos dos baterías grandes este programa no ha sido pagado por esta marca de baterías simplemente ya las teníamos ahí y bueno están en su lugar el switch de encendido está apagado si vamos a moverlo a ver si alcanza a encender ya lo movimos no está encendiendo y recuerdan la técnica la técnica para hacer que funcionen los juguetes de lámina san goloteo san goloteo beatriz como estás buenas noches dice manuel ardines que pinin farina fue el diseñador de el ferrari california claro que sí es un modelo muy bonito a ver ah es que estaba en neutral tal vez por eso no está queriendo encender contacto contacto no está encendiendo motores qué pasa qué pasa con este diseño de pinin farina que no está encendiendo déjenme cambiar una batería cambiar las dos baterías los puntos de contacto están limpios están nuevos no tiene ningún problema ahí intentamos con otras baterías traemos buen contacto ok ahí vamos ahí vamos vean qué chulada motores qué chulada ya nos estamos ganando el like ok qué lindo motores qué linda pieza las baterías ya están un poco cansadas que van no no Fíjense, con el motor funcionando Jalan tanta corriente de las pilas Que no suena el claxon Cuando el vehículo se encuentra En neutral y apagado Imagínense al niño que le regalan esto En navidad y de pronto se la pasa En domingo a las 6 de la mañana En su casa Molestando a sus papás Tal vez eso hizo el dueño original Y por eso se lo quitaron Y quedó guardado en una caja el juguete Una pieza muy linda Me encantó el que funcione Motores, cerramos Con esta pieza Este Ferrari raro Número 10 Y cerramos de lujo la sección ¿Qué les pareció? 10 Ferraris raros Bonitos Poco usuales Me encanta Dice Patas de Uli A Scaglietti Le dieron la oportunidad De crear este Ferrari En el 57 De acuerdo con la página de Ferrari Y una cantidad de Anécdotas Y historias de Ferrari Que hay libros Y libros Que se han escrito Con todo lo que la marca Ferrari Ha vivido a lo largo de los años ¿No? Bueno, si lo recuerdan Por ahí Creo que de hecho Es una foto de portada De creo que el unboxing Número 2 O algo así Un programa ya de los primeros Pero valió 100% La pena Arturito ¿Cómo estás? Buenas noches Qué gusto verte por acá Déjenme lo regreso A su cajita original Para evitar que se nos vaya A caer A maltratar Y que se desprenda Alguna pequeña pieza De este coche Con cuidado Ya está muy maltratada Esta cajita Quiero entretenerme Para reforzar Aquellas pedazos Aquellas partes Que están ya un poco frágiles Este Están sujetas Inclusive con clips Para darle forma A la cajita Y bueno Ya lo haremos Algún día Para poder preservar Un poquito más Este juguete Durante más años ¿Qué les pareció motores? Dice Gerardo de Jesús Toño Las baterías de carbón Son muy débiles Son siempre mejores Las baterías alcalinas Las recomiendo Para esos autos Que piden Más energía Muy buen tip Mi querido Gerardo Muchas gracias Por la recomendación La realidad es que Yo soy medio enemigo De comprar baterías Aun cuando tengo Muchos coches de baterías Y es porque Contaminan Contaminan Sirven un tiempo Acaban en la basura Tengo pilas recargables Regularmente En toda la casa Para los controles Y para todo Y con su cargador Y todo Pero para estas pilas Tan grandes Nunca he comprado Unas pilas recargables Que conectes a la luz Y vuelvan a recuperar La carga Debería de hacerlo Porque si Es importante El poder Echarlos a funcionar De vez en cuando Y evitar que Se vayan a pegar O se vayan a lastimar Por falta de uso ¿Cierto? Por aquí Carlos Toledo Colega nuestro Dice Tengo este Ferrari Bandai Desde niño ¡Wow! Felicidades Carlos Que padre Lo tienes igualito En color Aluminio La caja Tal vez sea mucho pedir Pero seguramente Lo tienes en muy buenas condiciones Tú seguramente Lo aprecias muchísimo Jerónimo Alonso Dice Flor de pieza Año de fabricación Es un modelo De Bandai Yo estimo Finales de los 60 Principios de los 70 ¿No? Y fue una pieza Bastante Bastante Fabricada Pero por lo frágil Que es Pues un gran número De ellos Se fueron a la basura Y por acá Manuel Ardines Lo propone como Ferrari de la semana Pieza de la semana Me gusta Creo que sí Podría ser La pieza de la semana ¿Qué más quedó Por aquí en el escritorio? Había sacado yo De una cajita Este par de Ferraritos Este no estoy Completamente Seguro Para que lo Afoque bien La cámara Vean que chulada Este es un Juguetito Mexicano De un fabricante Que copió Muchos de los Modelos De chucopícolo Unos chucos Pequeñititos De metal Tipo plomo Y bueno El fabricante Se llama Industrias Sidney Este tiene por ahí La marca Sid En la parte de abajo Es el número 10 de la serie Y no estoy Del todo seguro Que sea Un Ferrari Podría ser Por la toma De aire Que tiene al frente Perdón Motores Salud Pero sigue siendo Un modelo Muy bonito Muy sencillo Con este acabado Cromo dorado Y bueno De esta serie Tengo otro más Que este Si estoy más Con la certidumbre De que sea Un Ferrari Vean Un Ferrari De Formula 1 Este le falta Una ruedita Aquí donde lo estoy Agarrando Está el puro eje Y ahí tengo Algunos huesitos Algunos pedazos Para poder hacer La extracción De esta rueda Que le falta Y poder completarlo No alcanza A Enfocarlo La cámara Por el color Que tiene Pero ven Que modelo Que bonito Y bueno Es mexicano También Otro Ferrari Mexicano Muy Muy raro Pensaba también En otros Ferraris Me faltó Sacar Tengo un Ferrari Fabricado en México En plástico De minicars Concentra Igual Raro Difícil No lo pude encontrar Abrí la cajita De los Anguplas Pero no está A la vista Entonces Era otro Ferrari Más que teníamos Ahí pendiente Para compartirles El día de hoy Ya llevamos Varios pilones Y el último pilón Es tal vez este Que les compartí También Hace un par De semanas Igual Politois McGregor Mexicano Raro Bonito Vean que lindo Está En este color Verde Color poco usual Para un Ferrari Y bueno Juguete mexicano De plástico Les comparto La base Para que lo vean Politois Ferrari 250 GT Berlinetta Fabricado Por McGregor Y lo bonito Es esto que dice Hecho En México Súper raro Este modelo Llega a salir Sin embargo Es muy frágil Sobre todo En las defensas Tiene algunas esquinas Muy frágiles En las defensas Y en las puertas Regularmente Cuando abres de más La puerta Se rompe Y se cae Este está En muy buenas condiciones Y venía Con estas calcas Muy burdas Pegadas En diferentes lados ¿No? ¿Qué les parece Motores? Al final Creo que Misión cumplida Ha sido Programa Con los Ferraris Más raros ¿Qué más Tengo por aquí? Les quiero Compartir Cositas Que agarramos En la cacería Esta semana Déjenme Les comparto Bonito Que tengo Por acá Pendientes 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 Una camioneta Citroën Muy bonita De Mini cars Concentra En escala 1 a 86 Un poco burda La teníamos En color Plata Y este color Marfil No lo conocía yo Me lo ofrecieron El sábado Y bueno Lo trajimos Para completar Las variantes De la colección Una pieza Muy bonita Una pieza Que si les va a gustar Mucho más Es esto Compré algunos Modelos De AFX De pista Y vean Que chulada De Ford GT40 Fabricado Por AFX Todavía Una transición Entre los T-Jets Los primeros Los primeros Coches de pista Y los primeros Este AFX Entonces Un GT40 Que Ojo Inicialmente Era de color Blanco Y alcanzamos A ver El color De la carrocería Sin embargo Por la luz Y por la grasa De los dedos Se ha ido Tiñendo De color amarillo Este auto De autopista Todavía tiene Ruedas Super delgaditas Alcanzan a ver El ancho De las ruedas De los primerísimos Modelos De AFX Y bueno Debería de funcionar Le faltaban Algunas ruedas Cuando lo compré Ya lo completamos Con los repuestos Que tengo Ahí en un cajón Y quedó Súper bonito De hecho Igual teníamos Una de estas Cajitas vacías Ya por aquí Lo dejé Junto a La cajita Para irlo Completando Pregunta Gonzalo Díaz Parreño No tenías Un Ferrari Politois Hecho en Rusia Si lo tenemos Hay muchos más Modelos de Ferrari En la colección Podría ser Candidato A los Ferraris Raros Claro que sí Otras piecitas Bonitas Del fin de semana Estos les van a gustar Motores Están muy muy lindos Vienen todavía En su cajita Original Y son un par De autos Para autopista Que me gustó Que son Porsches 917 Vean que lindos Están Tienen un mecanismo Que prenden Los faros Para poder Correr tu autopista En la noche Tiene un pequeño Foquito de LED Al interior Y prende Con ese prisma Transparente Los dos faros Y bueno Estos son De la marca Taiko Deben de ser De los años 70 Pero me encantaron Porque son Porsche 917 Y bueno Venían en esta Cajita Dos modelos Iguales Con calcas De números Diferentes Muy Muy Lindas Piezas Sobre todo Porque están Prácticamente Como nuevos Ven la base Yo que dieron Si acaso Un par De vueltas No hay Desgaste En las Zapatas Fabricados En Hong Kong Por Taiko Y bueno Estaban así Los dos Nuevecitos Con su Cajita De cartón Donde Venían Dentro De la Autopista Que los Incluyó Originalmente Dice José Luis Ocampo Yo tengo Ese Ford GT40 De marca Aurora En mi Autopista Y venía Con un Mustang 65 Para competir Seguramente Que si El tuyo También estará Ya amarillento José Luis Por la Manipulación La luz Y demás Porque vean Como era Completamente Blanco Pero se ha Hecho Amarillento Por la Grasa De los Dedos La luz En fin Pregunta José Manuel Medrano Los Ferraris De Hot Wheels Se pueden Considerar Raros Pues algunos Más raros Que otros Seguramente Que si Este Por ejemplo El Ferrari Con tres R's Super Treasure Hunt Es uno Más raro Que otros Por aquí Lo tenía Yo también Hablando De Ferraris Raros Ahí está Es un Treasure Hunt Que todo este año Todos los Treasure Hunts Comienzan a perder La pintura Y se empieza A desintegrar Y hacer Pequeñas partículas Dentro del Blister Lo que les decía Por aquí El nombre Es un Enzo Ferrari Con tres R's Ferrari Una pieza Hoy en día Buscada Es un Enzo Como ustedes Saben Ya Hot Wheels No tiene más La licencia Para fabricar Modelos De Ferrari Y bueno Se han vuelto Altamente Coleccionables Son raros Seguramente Modelos Más raros Que otros Y este Es de los Super Treasure Hunts De 2007 Tiene ya 7, 17 16 años Que lo compramos Yo lo compré Cuando nuevecito Y bueno Es uno de los Hot Wheels Que voy a conservar En la colección Porque es raro Definitivamente Que sí Dice José Luis No tanto Estuvo siempre En su caja De lujo Un día Cuando me vaya a visitarte Me dejas verlo José Luis Armenia Galeno Hola Toño ¿Podrías mandarle Un saludo A mi papá Alfonso Que nunca se pierde Tus lives ¿Qué tal Armenia? Mucho gusto Muchísimas gracias Don Alfonso ¿Cómo está? Un abrazo fuerte Don Alfonso Capaz que es de mi edad Hola Alfonso ¿Cómo estás? Te mando un fuerte abrazo Con muchísimo cariño Y gracias por acompañarnos Todos los miércoles Anímate a escribirnos De vez en cuando Dice Luis Rea Mi segundo Ferrari Hot Wheels Fue un testa rosa Aún lo tengo desde niño Igual Hay Ferraris 308 GTBs Muy lindos De Hot Wheels Y ya son setenteros Principios de los 80 Tienen 40 años Marco González Los Ferrari 118 De Hot Wheels Son muy buscados Están bien hechos Están bien hechos Pero no tienen el nivel De calidad Que piezas Premium Y si bien Si son bonitos Son buscados Son piezas de Hot Wheels Creo que preferiría Buscar un 288 GTO Con una calidad Super premium Para que sea Mi Ferrari favorito No tengo Ferraris En un 18 motores Mario Razo Eso te pregunté Los Ferrari Hot Wheels Zipsa Son raros ¿Cierto o no? Son rarísimos Tal vez De los modelos Más raros Mario Tú lo sabes ¿Tú tienes algún Ferrari Zipsa? Cuéntanos Y si tienes uno Creo que nomás tienes uno O sea No son fáciles De encontrar ¿No? Pero tienes tanta suerte Que seguro te van a ofrecer Muy pronto Alguno Y en un color muy raro Vas a ver Propongo como tema De la semana Los Ferraris De sus colecciones Me está gustando El tema Me está gustando El tema Motores Vamos a arrancarnos Con la encuesta Para ver el tema De la semana ¿Les parece? Tema de la semana Y obviamente Voy a poner aquí Ferrari Yo sé que los tengo Jaipeados Voy a ponerle Sus mejores Ferraris No sé cualquier Ferrari Es tu mejor Ferrari De tu colección Vamos a buscar Las piezas Más bonitas Y más deseables ¿Qué otro tema Les late Para tema de la semana? Yo sé que Va a ganar El tema de los Ferraris Pero igual Hay competencia Igual hay competencia Dice Diego González Le compré Un 250 GTO Sin pintura Por un dólar Suena a buen negocio ¿No? Dice Laurita Autobuses primos De Ferrari O sea Autobuses Italianos Podría ser ¿Qué otro? Más ideas Más ideas Ay Está Está bueno Sus mejores Este Voy a poner Ford GT Para que incluya Modernos Y Antiguos ¿De acuerdo? Por ahí nos proponían Al inicio del programa Vamos a respetarlo Este Los Trailers Trailers O Campers Ayúdenme a definir esto Manuel Son los trailers De carga O sea El tractor Con Con caja O hablamos De los Campers Que es como Un trailer O sea Aclárame por ahí Manuel Ardines Porque no sé A cuáles te refieres ¿No? Dice David Calderón Vehículos de reparto Como UPS FedEx Correos Podría ser Porsche 917 Automovilia Dice Tráilers De carga Tráilers Vámonos con Tráilers Preguntamos a la comunidad Motores La encuesta Está arriba Y ayúdennos A votar Por el tema Que desean Compartir Creo que hemos tenido Un par de semanas Ya De compartir Los autos Más bellos Y me refiero No a su juguete Más bonito O a su modelo A escala Más bonito Sino a los autos Más hermosos Del mundo Que podríamos tenerlos En diferentes marcas O colecciones Pero ahora Toca el turno A escoger Alguno de estos Temas Y ya les digo Los traigo Con la onda De los Ferraris Y seguramente Vamos a estar Votando Por compartir Nuestros mejores Ferraris Yo tengo por ahí más No he acabado Con los Ferraris Nada más que Esto es lo que encontré Así de vote pronto Pero de que tengo Más Ferraris Tengo más Ferraris Eso es Un hecho Y muchos más Entonces Es un tema Interesante Para compartir Esta semana De acuerdo Y bueno Está arrasando Los mejores Ferraris Con el 60% De la votación Llevamos 48 50 votos Llegando a 60 votos Paramos La La encuesta Entretanto Déjenme ir armándome Otra encuestita Para seleccionar Cuál fue la pieza De la semana Por ahí Alguien propuso Hace unos momentos Este Ah no puedo hacer Otra encuesta Hasta que no acabe Esta Vamos a pararla Por ahí Ya fue Arrasó Arrasó La encuesta De la semana Sus mejores Ferraris Motores Es tema De la semana De acuerdo Saquen una foto Bonita Y compártanos El mejor Ferrari El más hermoso Por modelo Por diseño O por juguete Que tengan En su colección Y seguramente Va a haber piezas Bien bien lindas Esta semana En nuestro Garaje de los motores Para quien esté por acá Y no sepa De qué estamos hablando Tenemos un grupo En Facebook Donde esta comunidad De motores Y un servidor Compartimos Nuestras colecciones Este grupo Se llama El garaje de los motores Si aún no eres parte Del grupo Te lo estás perdiendo Te invitamos A que nos acompañes En el garaje de los motores En Facebook Ve en Facebook allí Búscalo El garaje de los motores Dale al botón De unirme Y yo te acepto En un ratito más Raquel Luis López H Dice Hola Toño Tienes en tu colección Tractocamiones Escala Un 64 De la marca DCP Creo que no No sé cuál sea La marca DCP Si tengo Tractocamiones En diferentes Escalas Incluido Un 64 Pero desconozco De que sean Las siglas Marca DCP No son comunes No son comunes En fin Vámonos con Otra encuesta Rapidísima ¿No? El Ferrari De la semana Denme ideas ¿Cuáles les gustó más? El Ferrari De Bandai Creo que fue Una estrellita Esta semana ¿Qué otro les gustó mucho? Fueron Más de 10 Ferraris Super lindos Escucho propuestas ¿Qué otro les gustó mucho Esta semana motores? Recordatorio rápido Tenemos el Ferrari De caucho Que fue una pieza Muy linda Tenemos el Ferrari De Rebel De los años 60's Principios de los 60's Chiquitita la caja Una pieza muy linda Para que se den una idea De la escala Es una cajita Muy pequeñita La de este Ferrari Pero tiene una pieza Original Bastante linda También compartimos El Ferrari De McGregor Que es una pieza Rara Y única Posiblemente El último Ferrari 250 GT Fabricado en México Por McGregor Que se encuentra En su caja original Tenemos el Ferrari De Dahlia Una pieza española Igualmente Muy linda Pesada Y en muy buenas condiciones Ya tenemos dos votos Ahí por el McGregor A ver El McGregor ¿Sale? ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Qué otro? McGregor McGregor El Politois Ah Va a estar peleado Entre el Politois Y el otro ¿No? Ya de paso A ver Cómo le va Vamos a poner aquí En jaque El Ferrari Con tres R's El Ferrari De Hard Wheels Y por último ¿Qué otro? Será bueno Este Pudiera ser La copiecita Mexicana De Siku Está muy sencillito Creo que les gustó Más este ¿No? El Woodleg De Lesney Ahí está Ferrari Ahora sí Vámonos con todo Esta encuesta Está súper buena Para que voten Por la pieza Por la pieza de la semana Motores El Ferrari Que más les gustó De los más de 10 Ferraris Que hemos compartido Hoy En este especial Con los Ferraris Más Raros De la colección Ya Saita Saita Suntzunegui Llegó tarde Tu opinión Saita Pero sigue siendo Válida A Saita Le gustó El de caucho Es una pieza Muy linda Y bueno La votación Está con todo Puse ahí hasta arriba El Bandai Es el de baterías Que pusimos A funcionar Ahorita Está súper lindo El segundo Es el McGregor O sea Este mexicano En su estuche Original De los años Principios De los 70's El tercero Es el Hot Wheels Super Treasure Hunt Que si bien No es la pieza Más rara Hoy en día Ya tiene Desde el 2007 Más de 16 años Ya es una pieza Interesante Para conseguir Y por último El que va chiquito Es el juguetito De 50 pesitos Que es nuestro Ferrari De plastiquito Fabricado Por la marca Tony Una pieza Butler Mexicana Bastante sencillita Pero en un color Naranja Raro Y bonito Llame ya Voten Voten ya Motores Y bueno Son las 10.55 Me falta compartirles Esto Que lo tengo aquí Estorbándome Hace una semana Saben que me gustan Mucho los Yada Y bueno Compré este Hace Dos semanas Vean que lindo Está este De Hot Rod Que aparte Es como un carro De bomberos Con flamas Y trae su torreta Es el número 31 No es el 13 Desafortunadamente Saben que todos los coches Con un número 13 Me vuelvo loco Por eso compré El McLaren El este El McLaren Senna Pero este está lindo Lo sacamos Dice Gonzalo Díaz Parreño Para mí El Dalia El Español Claro que el Español Todos estuvieron súper chulos Mi querido Gonzalo La verdad es que No hay a cual Irle Vamos a darle airecito A este Yada Esta serie Creo que no tengo ninguno D-Rod No sé Esa letra D A que haga Mención Rod Obviamente de Hot Rod Pero esa letra D No sé Qué signifique Los D-Rods Vamos a colocar aquí El empaque Para rescatar El cartón Y poder compartírselos De cerca Dice Rafa Campero Está lindo Ese Yada Claro que sí Yo no compro Ojo No todos los Yadas Son bonitos A mí no me gustan Todos los Yadas Hay algunos Que sinceramente Los veo Un poco Exagerados Burdos O feos Pero Este está lindo Motores Este sí está Lindo Veanlo Respirar Ya afuerita Del empaque Está chulo Tiene bastante Buen estilo Y es raro Ver Hot Rod Con tema De bomberos Sí Si coleccionan Yada Mis motores Esta es una pieza Altamente Recomendada Con su torreta Número 31 Y muy buena Combinación De flamas blancas Con carrocería roja Súper lindo Me gusta Me gusta mucho ¿Les parece? Uno más Que se une A la colección De Yada Echamos una cuenta El otro día De cuántos Yadas Tenemos ya en la colección Como cuántos Yadas Creen que tengo A ver Regálenme por ahí Maribel dijo Mío Y otra vez se pone De pie Maribel Finalizamos la encuesta Está muy lindo El Yadita Como cuántos Yadas Creen que tenemos Ya en la colección Motores Ojo No tengo la colección Más grande Del mundo De Yada Creo que El mayor enfermo De Yada Hoy en día Es Alejandro Landeros Compra puros Yadas Está bien Bien enfermo De Yadas Y ya casi Los tiene todos Pero yo Como 5 mil No son tantos No son tantos Bájale José Manuel Alex Aguirre Dice unos 50 Pepe Mapache Unos 30 Y Maribel Le acaba de atinar Al número exacto De Yadas Que tengo Este es mi Yada Número 100 motores Tenemos 100 modelos De Yada En la colección No todos los que salen Solamente compro Los que más me gustan Los que están Más bonitos Y a buen precio Obviamente Porque Yada Hace Algunos cuantos meses No había muchos En Balderas Actualmente Hay bastantes A la venta Y los precios Están Inclusive Bajando Si mal no recuerdo Pagué por este Así en su empaque Pagué 150 pesos Parece un precio Bastante decente Pregunta Wimbert Toño una pregunta Tienes en tu colección Aquellos carritos Hechos en Hong Kong Modelos europeos Como Porsche O Mercedes Que eran radios AM No tengo ninguno Solo Hace mucho tiempo Tuve un Rolls Royce Radio japonés Pero no me gustaba Era muy burdo Y lo cambié Por otra cosa Un día Hay muchos coches Clásicos Que es lo que vimos Por acá Y creo que Mustangs También Dice Javier Sila Toño el miércoles De motores anterior Publiqué en el garaje De los motores Un álbum Con los camiones De DSP Déjenme buscar La publicación Seguro la vi Pero ya se me fueron Las cabras al monte Y no me acuerdo No me acuerdo De ellos ¿De acuerdo? Bueno motores El Ferrari de la semana Fue el Ferrari Bandai Pieza De super lujo Para este miércoles De motores Número 95 Que está llegando A su final Y bueno motores Dos horas de misa Dos horas de hablar Como merolico Como no Definitivamente Gracias señor Porque nos das la habilidad De no callarnos Cuando platicamos De cochecitos Gracias por A ustedes Por acompañarnos Motores Este par de horas Espero que se le hayan Pasado padre Compartiendo Aprendiendo Y bueno Tenemos el reto Esta semana De compartir Nuestros mejores Ferraris En el garaje ¿De acuerdo? Wow Luis García Tiene ya 50 piezas En un 32 De Yada Órale Va Dice José Luis Ocampo Que se lo quede Maribel Por atinarle Échale porras Que poco le falta Por favor José Luis Kraiger Toño C Ferrari De Hot Wheels Creo que es edición Del año 2000 Y tenía error De imprenta En el empaque Por eso Las tres R's Y no del 2007 Fíjate que acabo De leer En la parte de atrás Que es 2007 Bueno Al menos Dice por acá Busque todos Los modelos Del 2007 ¿Cierto? Y el copyright Dice 2007 Entonces debe ser 2007 o 2008 Una de las dos ¿No? Pero modelo 2000 No creo O no sé Ayúdenme a Corroborarlo En fin motores Gracias a todos Ya no acabé de leer Sus mensajes Pasamos las dos horas Gracias por Divertirse conmigo Un ratito Jugando a los cochecitos Aprendiendo Todos aprendimos Este programa Nos despedimos Les mando un fuerte abrazo A todos Y les deseo Que se pasen Un resto de la semana Increíble Abrazos Besos Y gracias Por tanto Tanto cariño Que me dan A Javi Cabrera Por este increíble Obsequio Que nos dio Esta semana Me super Super Encantó Este modelo Delivery Customizado Con logotipos De Lodela Una pieza Muy muy linda Y también A Jesús Por las ruedas Para el Fordcito Modelo T Muchísimas gracias A todos Vámonos a descansar Ya es tarde Y bueno Un abrazo A España Argentina A Chile A Venezuela El Salvador Guatemala Estados Unidos Canadá Todo México Y donde me haya faltado Igual les mando un abrazo Gracias a todos Finalizamos Transmisión motores En 5 4 3 2 Chao Chao Muchas gracias Basta 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 Basta